Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Invitatorio. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Los redimidos deben entonar un canto de victoria. San Atanasio. Aclama al Señor tierra entera. Servida al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo el Señor, que nos prometió el Espíritu Santo. Aleluya. Himno El mundo brilla de alegría, se renueva la faz de la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Esta es la hora en que rompe el Espíritu el techo de la tierra, y una lengua de fuego innumerable, purifica, renueva, enciende, alegra las entrañas del mundo. Esta es la fuerza que pone en pie a la iglesia, en medio de las plazas, y levanta testigos en el pueblo, para hablar con palabras como espadas, delante de los jueces. Llama profunda, que escruta e iluminas el corazón del hombre, restablece la fe con tu noticia, y el amor ponga en vela la esperanza, hasta que el Señor vuelva. Amén. Cantaremos mientras danzamos. Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios. Aleluya. Salmo 86 Igno a Jerusalén, Madre de todos los pueblos La Jerusalén de arriba es libre. Esa es nuestra madre. Galatas capítulo 4, versículo 26 Él la ha cimentado sobre el monte santo. El Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. ¿Qué pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios? Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tirios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion uno por uno. Todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantarán mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos mientras danzamos. Todas mis fuentes están en ti, ciudad de Dios. Aleluya. Como un pastor reúne su rebaño, tomen brazos los corderos. Aleluya. Cántico de Isaías, capítulo 40, versículos del 10 al 17. El buen pastor es el Dios Altísimo y Sapientísimo. Mira, llego enseguida y traigo conmigo el salario. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Mirad, el Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad, viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apaciente al rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazos los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar, o mensurado a palmos el cielo, o a cuartillos el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor? ¿Quién le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo? ¿Para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugeriese el método inteligente? Mirad, las naciones son gotas de un cubo, y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad, las islas pesan lo que un gramo. El Íbano no basta para la leña, sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un pastor reúne su rebaño, tome en brazos los corderos. Aleluya. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Salmo 98 Santo es el Señor nuestro Dios. Tú, Señor, que estás sentado sobre querubines, restauraste el mundo caído, cuando te hiciste semejante a nosotros. San Atanasio. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y amas la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón con sus sacerdotes. Samuel con los que invocan su nombre. Invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor, Dios nuestro, tú le respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzad al Señor Dios nuestro. Postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Lectura breve. De la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 10 al 11. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Responsorio breve. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Cántico evangélico. Id al mundo y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que no hace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Id al mundo, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! Preces Bendigamos a Cristo el Señor, por quien podemos acercarnos al Padre con un mismo espíritu, y supliquemosle diciendo, Cristo, óyenos. Envía a tu Espíritu, huésped deseado de las almas, y haz que nunca lo pongamos triste. Cristo, óyenos. Tú que resucitaste de entre los muertos, y estás a la derecha de Dios, intercedes siempre a nuestro favor ante el Padre. Cristo, óyenos. Haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti, para que ni la aflicción, ni la persecución, ni los peligros, nos aparten nunca de tu amor. Enséñanos a acogernos mutuamente, como tú nos acogiste para gloria de Dios. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Llenos de confianza en Dios nuestro Padre, nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración Que tu Espíritu Señor nos penetre con su fuerza, para que nuestro pensar te sea grato, y nuestro obrar concuerde con tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, a tu Hijo que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias por ver el video.